Listo, ya estamos transmitiendo y ya empezamos a grabar la reunión también. Entonces, cuando quieran. Daniel, vamos a dar unos minuticos para que las personas se conecten, ¿vale? Listo, sí señor. Gracias. 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 Diego, buenas noches. Iniciamos. Listo, ya mismo. Listo, profe, ya mismo. Listo, profe, cuando quiera. Gracias. 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 bueno buenas noches a todos ustedes como siempre es un gusto saludarlos estamos a 6 de julio fecha del primer pago en la institución para poder iniciar el próximo semestre y decidimos hacer un webinar les pido disculpas primero por la hora y segundo por la convocatoria que fue sobre el tiempo realmente yo hice una reunión con ustedes hace más o menos 20 días y en esa reunión les explicaba sobre todo lo que iba a pasar con respecto al semestre y alice text el proceso delice text cuando les conté era de primera mano o sea hasta ahora estábamos conociendo lo que iba a suceder y mucha gente ha estado muy preocupada porque entran a la página delice text llaman alice text llaman a la institución y nadie les ha dado respuesta hasta el momento sucede que cuando yo les conté venía de unas reuniones que había tenido con el viceministerio de educación en los cuales nos habían hablado ya de la posibilidad que se iba a abrir para estudiantes pero todavía no tenían claro cómo iba a ser el proceso y hasta ahora hasta el día de hoy se clarificó eso y por eso quería informarles de primera mano de inmediato qué es lo que ha venido sucediendo cómo está ese proceso para que ustedes sean los primeros beneficiarios habrá muchos estudiantes a los que les sirve mucho el tema delice text voy a empezar con el tema de los descuentos les quiero contar que y el tema de la institución les quiero contar que la institución abrió sus puertas el día de hoy para los que no sabían hemos estado trabajando en reuniones con los estudiantes de cuarto semestre de asa y de quinto semestre del programa tla tl h y t ee y que son los técnicos de mantenimiento de los tripulantes de cabina y hemos venido trabajando con ellos debido a que necesitábamos que culminaran sus su proceso de prácticas es decir que para nosotros era muy importante que los estudiantes tuvieran un tiempo en la institución para adquirir esas habilidades y destrezas que no se pueden adquirir por medio de un computador entonces pese a que indoamericana continuó con las clases normales sincrónicas y en el mismo horario en el cual los estudiantes las tenían y hemos terminado todo el ciclo de horas decidimos que a los estudiantes les faltaban un componente práctico y estamos trabajando el componente práctico desde el día de hoy porque hasta el día de hoy hay un decreto que habilitó la operación en instituciones educativas el decreto 749 por si alguien quiere buscarlo 749 recuerden que hay una página que se llama www.indoamericana.edu.co slash portal bienestar slash esa página tiene todos los comunicados todos los decretos en la parte administrativa o al final de la parte académica y ahí hay una serie de cosas desde conciertos partidos de fútbol y demás para que puedan entretenerse un poco pero también todo el tema académico hemos venido trabajando todos los comunicados esta reunión se está grabando para colocarla ahí al igual que las otras reuniones que hemos venido haciendo anteriormente entonces por favor utilicen ese portal bienestar en el cual nosotros tratamos de colocar toda la información ahí debe estar el decreto 749 si no está diego que está aquí ayudándonos con con la comunicación el día de hoy por favor lo sube el día de hoy a la al portal bienestar para que mañana lo puedan revisar ese decreto 749 lo que tiene son las excepciones sobre las cuales uno puede salir a la calle porque estamos todavía en medida de aislamiento hasta el día 15 de julio y se pueden salir por algunos ítems creo que son en total 43 uno de ellos es el de los directivos y docentes de instituciones educativas que debe ser el número 34 en el cual podemos salir también a dirigirnos a la institución y el número 41 dio la potestad para abrir los talleres y laboratorios a partir del primero de junio desde el mes pasado de las instituciones educativas sin embargo yo les había contado que no era tan fácil porque debíamos realizar un proceso de permisos y todos los protocolos de bioseguridad que íbamos a implementar en la escuela para prevenir posibles contagios de co y 19 es que hemos hecho en este último mes larguito prepararnos con base en esa directiva para cumplir con todos los requerimientos del ministerio de educación nacional de la secretaría de educación y de la autoridad aeronáutica ok entonces estamos tratando de dar respuesta a todos los diferentes estamentos que hicimos una medición de los talleres revisar cuánta gente nos cabe en cada salón eso se llama el aforo qué número de estudiantes caben en cada uno de los sitios y después de hacer un estudio total todas las condiciones de bioseguridad y un montón de protocolos que también están en el portal bienestar para que ustedes lo revisen por favor todos los protocolos de bioseguridad son muchos que van a tener que cumplir tanto los estudiantes como los profesores como los administrativos cuando entremos a las aulas oa la sede administrativa oa la sede de talleres entonces después de cumplir con todo eso debíamos pasar por un proceso con la arl que ya lo hicimos y después pasar un proceso con la alcaldía que ya también lo hicimos es decir que en este momento podemos tenemos ya los permisos para poder operar dentro de nuestras instalaciones para quienes para las personas que necesitan hacer práctica es decir que iniciamos hoy con los estudiantes de quinto semestre de técnicos y de cuarto semestre de asa y vamos a ir con ellos durante todo el mes de julio para poder terminar con ellos su proceso formativo y poderlo certificar en el mes de agosto recuerden que el próximo semestre debe empezar el 3 de agosto si no hemos modificado fechas precisamente esto del icetex me hace pensar en que podríamos de pronto correr una semana la formación el inicio de clases pero no está seguro todavía les anunciaremos a su debido momento porque es que el documento del icetex salió hace más o menos tres horas que fue el tiempo que utilizamos para reunirnos y programar esta transmisión y comunicarles a ustedes por redes sociales por correos electrónicos y demás buscando pues tener el mayor número de personas conectadas y que la información fluya un poquito más más rápido sea más eficiente entonces hemos iniciado en la sede les digo para las prácticas pero el próximo semestre iniciará en el mes de agosto como habíamos hablado vamos a iniciar con el tema virtual durante el primer corte que es agosto hasta mediados de septiembre y les avisaremos cuando inicia la fase de prácticas que vamos en la cual vamos a tener unos días de clase prácticas y unos días de clase virtual eso lo llama el gobierno un del modelo de alternancia es decir que vamos a estar alternando entre la presencialidad y la virtualidad pero la presencialidad únicamente para las prácticas por ejemplo les voy a contar para que ustedes estén un poquito más tranquilos de cómo se está manejando el proceso desde hoy está entrando un grupo de tripulantes de cabina a las 7 de la mañana hasta las 10 y 20 que están dentro del avión solamente dentro del avión a las 10 y 20 salen se hace desinfección del avión obviamente se ha desinfectado antes de que entren y en el segundo grupo a las 10 y media también ustedes saben que nuestros cursos son tienen un promedio aproximado de 20 personas algunos grupos de asa tienen hasta 24 pero lo normal son grupos de 20 los grupos de técnicos tienen un número de 18 15 personas por eso es una educación como tan personalizada que nos permite hacer mejores cosas eso nos va a ayudar mucho en este proceso y es que no somos cursos de 40 yo dictaba clase en un colegio a 50 personas entonces era muy complicado entonces aquí somos más poquitos y eso nos va a permitir hacer el proceso también de presencialidad llamado alternancia estos muchachos van un día al hangar y están asistiendo un día a la escuela a tomar clases de herbas 320 en el simulador que tenemos y otra clase también en una no la cabina que tenemos en la calle 39 que es la maqueta del avión porque está muy pequeña sino que acondicionamos otro sitio más grande en donde llevamos los instrumentos que estaban en la cabina para que tengan el distanciamiento adecuado así que pueden estar tranquilos están tomando las medidas preventivas se hace control de temperatura lavado de manos todos estamos utilizando tapabocas guantes el uniforme no se está llevando sino que no se está no se está llevando puestos se van de particular y las personas que requieren hacer un trabajo se están cambiando dentro de las instalaciones y van y hacen el trabajo en clase que requiere tener uniforme para los muchachos técnicos llevan su overall dentro de su maleta llegan se colocan su overall están en su clase y al salir se retiran su overall lo guardan en la maleta y así sucesivamente para no tener mucho a estar muy expuesto el uniforme a contaminación fuera de la institución entonces estamos implementando un montón de medidas adicionales para que todo fluya de la mejor manera posible que podamos terminar esto pues para que ustedes sepan que ya empezamos clases que ya pudimos abrir la escuela que ya cumplimos con todos los protocolos y que esperamos volverlos a ver sobre el mes de septiembre a todos ustedes empezando la primera fase de forma virtual bien hemos tenido muchas peticiones en el sistema de pqrs en el número del pae la profesora carolina me pasó unas el ingeniero arley me pasó otras y e hicimos toda la lista que tocamos en consejo académico de muchas personas que han tenido inconvenientes para realizar el pago el día de hoy hoy se vencía el para el plan el plazo de pago con el 30 por ciento de descuento pero algunas personas están haciendo el trámite de cesantías que les va a llegar en dos o tres días nos dicen otras personas tenían pico y cédula y no pudieron salir hoy y se les complicó todo el día porque no pudieron pagar otras personas nos dijeron que están con el tema de la prima porque estaban esperando la prima y no se las alcanzaron a pagar y están mirando cómo hacen esa negociación dentro de sus empresas otras personas quieren pagar mixto que es con tarjeta de crédito débito y efectivo a cualquiera de esas formas y cheque inclusive pues todo eso se recibe cuando es con tarjeta crédito débito y cheque se recibe en la escuela en donde hay atención de nueve de la mañana a tres y media de la tarde horario bancario y les están recibiendo los pagos dentro de la institución porque por ejemplo alguien tiene pico y cédula esos que no lo dejan entrar a un banco ni a hacer compras pero en la escuela puede ingresar así que podrían ir a la escuela sin embargo pues todas las condiciones que ustedes tienen una carta que mandó un curso completo pidiendo que por favor les ampliarán un poquito este plazo del 30 por ciento y demás ustedes saben que siempre los hemos escuchado siempre estamos dispuestos a apoyarlos y bueno estamos intentando hacer cosas para que no nos veamos afectados ni ustedes ni la institución ni los docentes entonces se decidió ampliar una semana el plazo de pago del 30 por ciento pero como una semana me da el lunes 13 lunes 13 voy a revisar aquí la fecha si lunes 13 entonces vamos a dejarlo inclusive hasta el 15 de julio 15 de julio primera fecha de pago el 30 por ciento con el mismo recibo no con el mismo recibo perdón con el con el mismo valor del recibo pero deben descargar su nuevo recibo a partir de mañana va a salir con el 30 por ciento descuento igual a como estaba anteriormente hasta el 15 de julio con eso van y pagan el lunes o el martes y tienen pico y pico y cédula o las personas que estaban pendientes de esos créditos que les iban a entregar hoy también nos llamó fico fin comercio y nos dijo que qué hacían si hablan unos créditos en trámite y bueno no se preocupen que vamos a ampliar el plazo así que tranquilizos tranquilos un poquito porque el 30 por ciento lo vamos a mantener hasta el 15 el 15 por ciento se va a mantener una semana al 22 y el 5 por ciento del 23 al 31 ok eso para que o sea una semana al 15 y una semana para pagar el 5 por ciento eso por qué pues porque ya esperamos empezar ya estamos el tiempo pasa muy rápido acaban de salir y ya estamos pensando en entrar nuevamente entonces lo ideal es que podamos y ingresar rápidamente y que tengamos ese pago ya organizado yo le repito que mi recomendación pese a que sé que estamos pasando por situaciones complicadas difíciles y demás es que intenten o como se pueda los que quieran seguir estudiando pagar antes de ese 15 de julio porque se van a ahorrar un dinerito bien importante porque después de eso vale el 15 por ciento más y después para el 10 por ciento más entonces así no pida un crédito pues nadie le va a cobrar el 25 por ciento que usted se está ahorrando ni el 30 si ya va a pagar en agosto entonces lo mejor si sería intentar conseguir la platica con un crédito y lo que tengan o cosas así los que ya están decididos a estudiar los que ya decidieron pues que no pueden estudiar que la cosa se complicó pues bueno ni modo tienen que esperar y matricularse el otro semestre lo que pasa es que el otro semestre vuelve a valor normal y pues hay un alivio económico por este semestre pues que sería muy bueno que algunos de ustedes se pudieran acoger bien bien esa es la primera noticia aumento del plazo de pago con porcentaje de descuento del 30 por ciento y luego del 15 por ciento y luego del 5 por ciento hemos tenido un montón de peticiones y por eso tampoco hemos dado tanta celeridad en la respuesta porque a veces me da pena pero no las podemos responder la misma semana es porque nos llegan muchísimas una de las peticiones muy frecuentes que nos ha hecho los papitos es que les demos una beca completa y les hemos dicho no se puede no podemos dar una beca completa pues porque ya la institución hizo un esfuerzo grandísimo en ofrecer un 30 por ciento descuento que ustedes saben que es un descuento justo porque la mayoría de instituciones están alrededor del 10 por ciento 15 por ciento algunas no están dando crédito sino que les están permitiendo pagar por plazos o algo así sin embargo nosotros decidimos en el consejo directivo apoyar a toda la familia indoamericana y eso hizo pues que diéramos un por ciento descuento pero también nos llegó la carta de los muchachos que decían oiga por favor ayúdenos a mantener el promedio académico a los que ya teníamos beca de promedio académico también nos pareció muy justo que estudiantes que tenían más del 30 por ciento descuento 40 50 60 70 80 90 y 100 por ciento descuento y se habían esforzado todo el semestre por mantener un promedio académico superior a 9.5 que ustedes saben que es difícil pero lo tienen muchos y lo tienen los muchachos que ya venían con con beca pues decidimos también el consejo académico y directivo en el académico decidimos y lo pasamos al directivo y el directivo lo reaprobó diciendo oiga si es justo que un muchacho que tiene 9.5 en promedio con 10 asignaturas que ven en la escuela o hasta 12 y en todas se ha sacado más de 9.5 es un muchacho brillante ayudémoslo y pues obviamente se le está ayudando no podemos ayudarle a todos porque pues tampoco se puede porque la institución pues tampoco puede hacer descuentos a toda la gente del 50 70 80 o 100 entonces hay un sistema de becas que eso no lo obliga a nadie lo hacemos nosotros porque nos parece prudente apoyar a sus muchachos talento que pueden tener complicaciones económicas pero quieren estudiar y lo demuestran y tienen excelentes notas y estudian mucho por tener casi que 10 en todo entonces decidimos mantenerle esa beca a los muchachos y asimismo quedaron muchos estudiantes con su auxilio de promedio académico para los que ya lo traían los que son de primer semestre lastimosamente no se pudo hacer el proceso este semestre porque todo fue atípico y nos tocaría hacer un proceso nosotros hacemos un examen adicional al tener el 9.5 y no haber tenido llamados de atención ni nada de eso hacemos un examen que se ha llamado siempre examen de madurez en el cual revisamos que esos muchachos si realmente tengan esa competencia y que saquen un valor alto también en ese examen promediamos esos dos exámenes más la nota que hayan obtenido en la plataforma de inglés pese a que la plataforma no es que nos dé un avance significativo en el estudiante si nos muestra el nivel de responsabilidad de entrega de trabajo que tiene el muchacho y si ha cumplido con todo pues se le otorga su descuento a la matrícula que como lo digo va desde el 5% hasta el 100% así que los que tenían 5 10 15 20 o 30 pues no pasó nada porque ellos ya tienen el descuento generalizado que es del 30% con todos algunos muchachos también pasaron una carta solicitando venga es que yo tenía ya el 20 porque soy hijo de policía y ustedes están dando el 30 eso me da el 50 entonces les decíamos que no se puede tampoco porque los descuentos no son acumulativos y eso es una normatividad que está en el manual de convivencia y pues no se puede violar el sistema para ponerle una cifra diferente entonces nosotros cuando sacamos una decisión lo hacemos para todos aquí están todos reunidos y las tres reuniones que hemos citado es para todos si me parece un poquito más discriminatorio decirle oiga si al curso que me pasó la carta va a tener el descuento superior y el resto de la gente no entonces pues las decisiones se han hecho y lo mismo yo les contaba que el consejo directivo había pensado en un descuento del 20% y a raíz de la carta de unos estudiantes pues se aprobó hasta el 30% pero pues ya no se va a poder hacer un descuento mayor ya estamos en el transcurso de los pagos ya han ingresado hoy alrededor de 800 o 900 pagos entre todos estos días es decir que ya hay 800 o 900 estudiantes matriculados para el próximo semestre pero aún faltan muchos porque sabemos pues que las condiciones económicas no están fáciles entonces clarificando un poquito esto que los descuentos no son acumulativos que no se le va a dar beca a nadie excepto a las personas que se lo merecen por promedio académico y tenía más de 9.5 y ya traían el beneficio del auxilio educativo al resto los estudiantes se les mantiene ese 30% hasta el día repito 15 de julio el día 16 ya llegan al banco y no le reciben el 15 de julio hasta las 3 y media de la tarde le reciben en la escuela también o el 15 de julio en el banco sin problema y para pagos online también hasta ese 15 de julio desde el 16 pasa efectivo el segundo descuento que es del 15% ya no hay tiempo para movernos más así que por favor les les pido hay que ojalá ustedes aprovechen ese descuento porque es difícil ver un papito que no consiguió el 15 y el 30 el 3 que es 15 días después está pagando un valor totalmente diferente al 20 del 16 al 22 se mantiene el 15 por ciento de descuento y del 23 al 31 se mantiene el 5 por ciento de descuento hay personas que quieren hacer el pago fraccionado y la escuela les dijo que sí pero la condición para ese pago fraccionado es se va a recibir la primera semana de agosto y el pago fraccionado es que vamos a recibir una cuota número 1 la primera cuota por el 50 por ciento del valor normal del semestre muchos han escrito hay pero es que quiero pagar el 50 del ya el 30 por ciento no es posible no se puede solamente se va a recibir fraccionado en agosto con el valor total de la matrícula porque el descuento es pues para los que pagaron antes y los que ya van a pagar fraccionado que van a pagar entre agosto septiembre y octubre pues van a pagar el valor de lo que es la matrícula obviamente no tiene ningún recargo pero si van a pagar sobre el valor normal así que ellos pagarían el 50 por ciento del valor normal de la matrícula y dos cuotas del 25 por ciento que las pueden pagar en el mes de septiembre una y la siguiente en el mes de octubre ese es el apoyo económico que dio la escuela para todos los estudiantes recuerden que para diplomados se dio el 50 por ciento para homologaciones las personas que terminan en indoamericana y quieren ser técnicos profesionales tecnólogos y luego seguir en la universidad deben hacer un semestre más para una segunda titulación o dos semestres más para una tercera titulación y estas titulaciones nos dan la posibilidad de seguir en la universidad en la mitad de la carrera o sea que no pierden ni un semestre del hotel que han realizado en indoamericana eso es muy bueno que ustedes lo tengan claro porque si alguien quiere profesionalizarse fácil con nosotros mismos hace todo el proceso y en los mismos 10 semestres que le hubiera hecho antes lo va a hacer ahorita bien este proceso de homologaciones el curso de pilotaje para los que terminan ahorita indoamericana ya tiene la formación en piloto comercial de aeronaves y piloto privado nosotros hacemos el curso tierra y en cali se hace el curso vuelo para los estudiantes de indoamericana que salen de indoamericana estamos aprobamos un descuento del 50 por ciento en la matrícula de pilotaje 50 por ciento en diplomados 50 por ciento en homologaciones así que es el momento de pues aprovechar esas posibilidades si hay personas que terminan ahorita y no tenían pues tenían de pronto alguna idea de seguir otra carrera de salir del país y pues ya no lo pueden hacer porque estamos viviendo pues podrían terminar con otra carrera o ustedes como papitos pueden proyectarse para que su hijo no estudie sólo cuatro semestres o cinco si es técnico sino que haga cuatro semestres de tripulante de cabina por ejemplo uno más de técnico profesional y uno más de tecnólogo total de la tecnología seis semestres y luego con cuatro semestres más terminar como administrador de empresas turísticas y hoteleras ya hemos hecho todo ese proceso con la universidad tenemos una universidad aliada y para los programas técnicos repito que son los convenios con ingeniería mecánica mecatrónica y electrónica eso pues para que ustedes lo conozcan y vean pues que pueden terminar la ingeniería sin necesidad de volver a primer semestre sino pueden seguirla directamente desde indoamericana bien entonces ese era el tema inicial que era el tema de los descuentos que los mantenemos y del pago fraccionado que solamente se puede hacer en el mes de agosto el segundo tema que me parece muy relevante es el tema del liste text nos tenían reventadas las las el correo del país las llamadas y demás pidiendo información sobre sobre el tema del liste text yo les había dicho apenas salga eso yo les informo a todos los que escribieron y pusieron pqr les dije apenas salga les informe tenía un grupo de personas que cada hora me tenían que enviar no ha salido no ha salido no ha salido no ha salido pero esta tarde me llegó ya salió ya a las cinco y media de la tarde recibí ya salió entonces quería ser el primero en mostrarles por una simple condición pónganme mucho cuidado antes de que les muestre la pantalla el crédito del liste text porque es que mucha gente dice esos créditos del liste text son terribles son malísimos yo lo estoy pagando este crédito del liste text es diferente a todos los créditos que hay este crédito es un crédito por pandemia por apoyo a estudiantes que lo requieren y el crédito es hasta por un millón de pesos y lo ideal es que ese crédito si a usted le va bien no debe pagarlo porque hay una posibilidad de algo que se llama condonación que es extensión del pago no tienen que pagar pero en el dado caso que les tocara pagarlo tendrían 36 meses para pagarlo entonces pues un millón de pesos dividido en 36 cuotas cuando termine en su carrera pues nos está dando hoy en día 40 mil pesos más o menos mensuales así que sí yo creo que es un apoyo bien interesante pero lo ideal es que la mayoría de ustedes pudieran acceder a ese crédito y que no tuviesen que pagarlo entonces sería un apoyo del gobierno en un presupuesto que ellos mismos ya destinaron para ustedes saben no no sé si han escuchado que ya están apoyando a colegios públicos y jardines no colegios privados pero los públicos han tenido apoyo siempre a padres de familia que tienen a sus hijos en colegios y jardines privados para que puedan cumplir con la pensión y ahora acaba de salir el día de hoy el crédito para las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano es decir las instituciones técnicas como corporación educativa indomericana pilas porque hay 8 mil créditos de estos porque hay 8 mil millones de pesos asignados podrían ser 9 mil o 10 mil créditos si algunas personas estudian en algunas carreras que valgan menos de un millón de pesos entonces les prestan menos y pues queda una bolsita más grande para otros estudiantes lo máximo es un millón o sea que si hacemos la relación sería para 8 mil personas ellos que van a hacer van a recibir desde el día de mañana los formularios y van a llegar hasta las 14 mil personas el día que lleguen a las 14 mil cierran la convocatoria para que no se sigan escribiendo 15 mil 16 mil 20 mil ya esa plaza de convocatoria va a estar abierto dos semanas esta semana y la próxima no más pero yo quisiera que los que están interesados y cumplen con los requisitos montarán los documentos mañana pasado mañana de inmediato para que empiecen a hacer la fila y no los vayan a sacar de ahí vale entonces voy a compartirles mi pantalla que simplemente lo que hice fue entrar a la página de licetex aquí está ahí ya lo están viendo entonces esta es la panina de licetex aquí dice aquí están los aquí están todas las noticias estudian posgrado crédito colombiano líneas de crédito coronavirus control de legalidad aquí está esta es esta es la página que necesito a la que entre dice línea de crédito educativo para el pago de matrículas de los jóvenes en condición de vulnerabilidad en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano fondo solidario para la educación esto está en el decreto 662 decreto 662 yo le di un clic esto fue de mayo de 2020 por eso cuando hice la reunión en junio yo ya les conté y esto miren es para jardines y colegios privados el que nos interesa es este inscripciones del 6 al 17 de julio pero salió hoy en la tarde es decir que yo creo que en este momento no hay nadie escrito y por eso mismo era la rapidez y la trasnochadita para algunos del día de hoy porque necesitaba contarles ya mismo para que ustedes empiecen a gestionar lo que requieren ya lo más importante es que creen una cuenta en el icetext para poder acceder a todo se crea una cuenta isos crearlo gratis como crean una cuenta en un correo electrónico dice fondos en administración línea de crédito educativo para el pago de matrículas de los jóvenes en condición de vulnerabilidad en programas de educación para el trabajo y el desarrollo de humano esto es otorgar créditos condonables o sea que posiblemente no se tengan que pagar para financiar total o parcialmente el costo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano los créditos educativos de esta línea se otorgarán a estudiantes en situación de vulnerabilidad que se hayan visto afectados por motivos de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 y que estén cursando sus estudios en una institución oferente de educación para el trabajo y el desarrollo humano certificada en calidad todos ustedes son vulnerables o se han visto afectados por la emergencia sanitaria si todos nos hemos visto afectados ya porque pues a todos hemos tenido inconvenientes hemos cambiado nuestro ritmo de vida pero muchos de ustedes están en condición de desempleo y otros pues han tenido inconvenientes familiares cuando su papito es el que les ayuda a su mamá entonces ahí tenemos esa condición aquí está el formulario de solicitud esto por ejemplo ese formulario de deudor solidario formulario de deudor no se llena aquí le voy a dar un clic derecho aquí está formulario de deudor solidario apreciado usuario para este fondo no aplica el formulario de deudor solidario es decir que no van a tener que pasar un deudor que es una mamera en todos los procesos de créditos que no tengo mi co-deudor a esto no necesita no necesita ok me devuelvo aquí formulario de solicitud y ahí me va a llegar voy a abrirlo también clic derecho abrir en nueva pestaña y aquí me está cargando y no me va a mostrar el formulario hasta que no me registre entonces decía registres en llenen todos sus datos toda su información y ya después les muestra el formulario para que lo diligencia sin embargo aquí está todo que aquí está el texto de la convocatoria el reglamento y ya después la consulta de resultados entonces que brindan un crédito condonable a quien está dirigido se se otorgarán en el marco de este fondo a estudiantes de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano pertenecientes a estrato 1 y 2 que se hayan visto afectados por motivo de emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus estrato 1 y 2 que sean colombianos que financia un programa de educación para el trabajo por beneficiario el rubro es hasta un millón de pesos ok bien y que lean el texto de la convocatoria y el reglamento listo cuáles son los requisitos requisitos ser colombiano primero segundo estar en un estrato 1 o 2 tercero tener un máximo de 28 años de edad a la fecha de apertura de la convocatoria cuarto encontrarse matriculado en un programa de educación para el trabajo y desarrollo humano con registro de programa vigente debidamente aprobado por la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente de una institución oferente de educación para el trabajo y desarrollo humano certificada en calidad bajo la norma técnica 55 55 vigente al 30 de mayo de 2020 o cortada otorgada por un organismo de tercera parte debidamente reconocido por el onac tanto la condición de matriculado en el programa como la condición de institución certificada en calidad será comprobada en el sistema de información para la educación para el trabajo y el desarrollo humano 7 en el 7 aparece corporación educativa indoamericana y aparece auxiliar de servicios a bordo despacho de aeronaves técnico laboral en en agencias de viajes turismo de agencias de viajes tla técnico línea de aviones técnico línea helicópteros técnico en electricidad y aviónica te y agente de logística aeroportuaria esos son nuestros programas todos están acreditados en calidad y como información adicional sólo el 8 por ciento de las instituciones del país están acreditadas en calidad o sea de cada 100 solamente 8 hemos pasado el proceso de calidad y ustedes están estudiando en una de esas 8 por eso es que ahorita se vuelve tan importante esos sellitos de calidad que tenemos inscribirse a través de la página web del icetex no ser beneficiario de otra línea del icetex y los demás requisitos que se establezcan para solicitar el crédito listo eso es lo que tiene aquí está convocatoria se abre la convocatoria se llena el formulario de inscripción terminado el calendario de inscripción el comité operativo realiza el proceso de validación me gusta mucho un texto que tengo por acá este este es el documento marco de la convocatoria que es lo saque de ahí mismo ahí está convocatoria 2020 dice cuál es el objeto fijar los lineamientos objetivo es una línea de crédito condonable muy bajando que se pueden leer ustedes dirigida a estudiantes de estrato 1 y 2 que cubre hasta un millón de pesos continúo este financiera un programa que es lo mismo que les estaba leyendo ahorita bien el plazo mire aquí dice el beneficiario deberá reembolsar el valor financiado con los intereses en un plazo máximo de 36 meses este crédito es sin interés lo único es que van a pagar el ipc 36 meses pero cuando contados a partir de la aprobación del paso al cobro emitida por el comité de seguimiento de beneficios o alguna suspensión del beneficio es decir si ustedes se retiran de la escuela tienen que empezar a pagar o cuando terminen su carrera sin embargo si lo han leído por ahí es condonable condonable ok repetimos y tienen aquí aquí con el fin de promover la permanencia de los estudiantes el beneficiario puede solicitar un periodo de gracia de seis meses cuando termine el programa de formación por lo tanto no se cobrarán ni capital ni se generarán intereses es decir hasta cuando yo termine y puedo pedir seis meses más tendría que empezar a pagar el millón de pesos aquí dice que el esto los créditos pagarán el 3.8 efectivo anual que es el ipc ipc y esto sí es si hay mora pero pues mora de 40 mil pesos pues no sería como lógico no bien requisitos lo que les decía ahorita lo que les acabo de leer procedimiento se abre la convocatoria y aquí está aquí dice el procedimiento se abre la convocatoria cuando se abrió hoy hasta cuándo el plazo hasta el 17 de julio entonces usted llena su formulario y ya eso es todo lo que hay que hacer que adjuntar los documentos que están pidiendo diligencia del formulario de inscripción la información allí depositada responsabilidad de la persona que dio diligencia y no se puede modificar luego terminado el calendario de inscripciones el comité operativo realizará el proceso de pala lidación de requisitos y calificación de criterios con el fin de determinar la población aprobada el comité realiza el proceso de revisión y se publican en la página del icetex aquí está un poquito más claro en lo que les voy a colocar aquí dice se abre la por la convocatoria el 6 de julio hoy la inscripción al icetex se hace diligenciando el formulario de registro del 6 al 17 de julio es decir hasta el próximo fin de semana aquí está estamos a 6 hasta el 17 que es el próximo viernes yo quisiera que todos lo dejen diligenciado esta misma semana verificación de requisitos y calificación cuando ellos hacen la verificación de si usted cumple o cumple y tiene los requisitos y ya no viene el formulario del 21 al 30 de julio y adjudican el crédito el 31 de julio ellos lo adjudican internamente en el icetex y nos van a publicar los resultados el día 3 de agosto 3 de agosto cuando legalizan ustedes deben legalizar eso con algunos documentos del 4 de agosto al 4 de septiembre y se hace un desembolso a la institución a indoamericana después del 25 de agosto es decir que no sale un cheque a nombre del estudiante sino sale un cheque a nombre de la institución porque o si no el estudiante se lo puede gastar en otra cosa que no sea educación y lo que el gobierno quiere es dar un crédito para ayudar al pago de la matrícula hay qué pasa si yo ya pagué la matrícula porque es que hoy se vencía mi descuento no pasa nada usted con el formulario que tiene haga el crédito porque sabemos que usted requiere ese dinero y cuando llegue la plata es suya lo que nosotros que deberíamos que lo mejor es dejarla para el próximo semestre como abono pero en un dado caso que alguien requiera pues es su dinero y se le podría hacer un desembolso pero pilas aquí con esta notica en caso de que el número de candidatos que diligencia en el formulario perdón aquí está uy yo no sé si de pronto ha estado muy pequeño mil disculpas en caso de que el número de candidatos que diligencia entonces aquí vemos otra vez las fechitas apertura del 6 inscripción del licetex del 6 al 17 va de verificación del 21 al 30 se aprueban resultados hasta el 3 de agosto y legalización del 4 de agosto del 4 de septiembre dice en caso de que el número de candidatos que diligencia en el formato inscripción llegaría a 14 mil el comité de seguimiento y criterios de asignación de los beneficios podrá aprobar el cierre de las inscripciones de acuerdo con la disponibilidad presupuestal sabemos que no hay una disponibilidad presupuestal más alta así que nos toca en su momento les toca al licetex cerrar esa convocatoria y no podría tener más de 14 mil personas por eso es que me interesa que ustedes todos los de indoamericana que estén interesados en obtener esto y que cumplan con los requisitos se postulen esta semana y postulemos 100 200 300 500 mil estudiantes ya si alguien quiere hacer proceso de homologación el otro semestre también es lo mismo porque están en una institución de educación para el trabajo hay que aportar el recibo de indoamericana de indoamericana aquí no tiene nada que ver el politécnico y caff porque para el politécnico y caff son otras líneas de crédito porque es una institución de educación superior entonces aquí nos toca agregar el certificado del recibo de pago de indoamericana para poder optar por el beneficio del millón de pesos vale aquí está la publicación de la convocatoria que fue lo que se hizo hoy inscripción postulación solicitud de crédito condonable que tiene el formulario inscripción datos personales datos de contacto información laboral e información financiera eso es lo que tiene cuando hacen el 100% deben dar clic en completar solicitud ya bien si el aspirante cumple con los requisitos su estado será aprobado miren tan chévere no nos están pidiendo mil cosas ni están diciendo que van a llamar a nadie sino que simplemente si usted puso todo lo que tenía que colocar ahí el estado va a ser aprobado les van a aprobar un crédito equivalente a un millón de pesos para este tipo de educación listo adicionalmente licetec le informará vía correo electrónico si puede continuar con la legalización de su crédito y los procedimientos que corresponda para tal fin bien van a dar unos unos puntajes para si se presentan 14.000 de pronto darle a los 8.000 9.000 o 10.000 primeros entonces cuando se acabe el plazo ellos que hacen analizan la información miran que usted si pueda estar incurrido en todas las causales para otorgarle esa platica que tenga todos los documentos y los formularios y hacen el seguimiento y lo van evaluando de acuerdo con este puntaje no quiere decir que todos se tengan que sacar 100 sino pues que de acuerdo al puntaje asignan los créditos entonces estrato socioeconómico estrato 1 40 puntos estrato 2 30 puntos entonces le van a dar mayor puntaje a personas de estrato 1 que a las personas de estrato 2 los ingresos del estudiante del acudiente del estudiante preferiblemente si son ustedes los que se pagan su educación me parece que es mejor de ustedes mismos los que se ganan menos de un millón de pesos van a tener 30 punticos los que se ganan entre 1 y 2 millones de pesos 20 punticos 2 y 3 millones 10 punticos y más de 3 millones 5 punticos ya aquí el puntaje máximo es 30 el puntaje máximo 40 si usted está desempleado tiene 30 puntos si de pronto tuvo una cesación de ingresos como independiente que eso se hace en una notaría tiene 30 puntos o si disminuyó sus ingresos en un 70 por ciento eso le da de puntos entonces la idea es que uno cumpla con esos documentos y llegue al puntaje que debe obtener pues no sabemos cuál es la media para para los créditos pero yo creería que que si los cierran es mucho más fácil para que no tengan 20 mil postulados y después no les alcanza el dinero listo bien adjudican el crédito publican los resultados el 31 de julio lo adjudican y el 3 de agosto dicen quiénes son se legaliza y luego después del 25 de agosto van a entregar el dinero a indoamericana no se sabe cuándo es dice desde el 25 de agosto ya tenga en cuenta no se tendrán en cuenta las solicitudes que se presenten con documentación incompleta o con inconsistencias en la información registrada en dado caso que deba realizar ajustes será contactado por ese texto entonces de texto que lo llame ligado ya no me concuerda esto con esto que quería usted escribir ahí no es esto y ya entonces ellos lo podrían realizar nuevamente sobre las garantías pagar espacios en blancos que son pagaré por el millón de pesos y carta de instrucciones no más calendario del 4 al 14 obligaciones de ustedes cumplir con las obligaciones definidas informar al icetext si usted suspende sus estudios cumplir con los requisitos de condona de condonación este es importante si cumplimos con los requisitos de condonación que nos van a dar en su debido momento que me imagino que será mantener un promedio de 8 de 7.5 de 7 y no perder ninguna asignatura nosotros certificamos eso directamente al icetext y con eso usted no tendría que pagar eso ya es lo que supongo pues que va a ser el proceso de condonación listo aquí están los requisitos de la condonación pero no habla de notas ni nada por el estilo y como ellos tienen una prima de garantía a esto es que se va a descontar 20 mil pesos el icetext descuenta los beneficiarios del fondo del 2% sobre cada desembolso con el objetivo de llevarlo a un fondo de garantías del icetext recuperación de cartera derechos del beneficiario eso es el documento que han entregado ok entonces quería que lo tuvieran de primera mano todos ustedes padres de familia y estudiantes porque sé que han estado muy 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 pendientes del tema realmente pues para nosotros si es muy importante que que ustedes puedan ya tengo mi presentación que ustedes puedan participar de esto solamente es para para estratos 1 y 2 y el decreto 662 que me están aquí consultando me están diciendo que ya subieron los dos decretos gracias a diego subió el decreto 7 49 para los que lo quieran consultar y el decreto 662 el decreto 662 es simplemente en el cual el gobierno destinó un presupuesto para diferentes instituciones educativas diferentes tipos de estudio digamos más bien y un rubro es el que nos están dando ahorita con esta apertura de este proceso y el 7 49 es el que nos da el permiso para salir las personas que deben ir a indioamericana a que van a desplazarse indioamericana en el periodo ya de prácticas por ejemplo les emitimos un comunicado en el cual decimos que nos acogemos al decreto 7 49 numeral 41 inicio de prácticas y talleres y con eso los estudiantes y su carnet estudiantil pueden dirigirse a la institución bien queridos padres de familia queríamos darles esta institución esta información y estudiantes a todos ustedes para que estén claros estaba mirando si había algo más por acá creo que con esto damos respuestas a todas las pqr que han pedido de aplazamiento como siempre ustedes saben que estamos tomando decisiones para apoyarnos no sé diego si si de pronto hay alguna pregunta o si o si los coordinadores que estaban pendientes de los representantes que les envían preguntas tienen alguna para que la dirección en por favor de resto pues esa es la información desde mañana por favor están muy pendientes del crédito del licetex si no entienden algo por favor no duden en escribirle al pai ahora mismo habilitamos desde esta semana un salón mit como estos que tenemos en los cuales se puede ingresar entrando a la página de la escuela y ahí dice entrar al salón de punto de atención a estudiantes pues creamos unas salitas en donde hay gente esperándolos para darle respuesta porque se nos estaban congestionando mucho los teléfonos entonces entendemos tenemos dos líneas del punto de atención dos personas contestando por horarios y llaman dos personas no se puede atender a más de dos personas al tiempo entonces los otros timbraban nunca les contestan llegan mucho chat y es muy difícil darle respuesta respuesta a todos pues se sigue manejando esa línea obviamente pero adicional montamos unos salones para que la gente pueda entrar y ahí hacer las consultas referente a lo que necesiten cualquier situación académica la puede consultar por ahí pero ahora también pueden consultar la situación de créditos del licetex y vamos a tener las personas también para que los asesoren en esa subida de información ya no entiendo esto que dice tal cosa tranquilos pídanos ayuda y nosotros estamos obviamente para ayudarlos queridos estudiantes padres de familia que estaban en la charla mil gracias por su compañía no veo mucho mucha información muchas preguntas también me confirman que ese documento que les estaba mostrando yo al final que se llama documento marco para los préstamos del licetex también lo acaban de subir al portal confirme me diego por favor en que el link exactamente el portal se encuentra creo que es en académica me parece mucho pero quiero que lo confirmen para poderles dar información exacta www.indoamericana.edu.co slash portal bienestar slash si está en el portal de bienestar ahí salen unos links que son académica bienestar institucional deportes cultura ahí tenemos conciertos gastronomía seguridad vial emprendimiento egresados bueno el link al que hay que darle clic es el de académica y en académica a reglamentación ahí hay dos pegaditos reglamentación y comunicados en reglamentación está todos los reglamentos por los cuales nos hemos ido rigiendo en estos días para que ustedes sepan pues todo lo que ha llegado a la institución y por qué nos toca hacer práctica y por qué la aeronáutica civil ahí están los comunicados de la aeronáutica civil en reglamentación y la otra en las comunicados internos todos los comunicados que hemos ido enviando a los estudiantes están ahí colgados y todas estas charlas y estas sesiones que hacemos en vivo también están comunicadas para que nos quede evidencia de que les hemos ido ayudando paso a paso de que les hemos ido contando todo bien estoy muy contento porque hoy precisamente tuve reunión con la persona que nos ayuda en la coordinación de inglés y una de las medidas que tomó la institución yo les había contado era hablar con las directivas de la institución que maneja la plataforma Dexway eso es una plataforma que compramos que en principio era Rosetta Stone y era francesa y ahora eso fue absorbido por era Telmy Moore luego Rosetta Stone y ahora se llama Dexway es una compañía americana y con ellos logramos llegar a una mediación para que nos permitieran hacer que los estudiantes vieran otro idioma en este periodo de receso académico no inglés porque se nos cruzaba con todo lo que tenemos dentro de nuestra malla curricular pero si me dieron hoy la lista de los estudiantes que están haciendo diferentes formaciones y la verdad es que me gustó mucho y quedé muy contento con lo que vi están haciendo en este momento francés 404 estudiantes portugués 172 italiano 118 alemán 97 y ruso 36 para un total de 827 estudiantes que pues con la reunión pasada pasaron el el formatico se inscribieron y a todos les dijimos que sí a ninguno le dijimos que no porque la idea era que pudieran hacer esto gratis durante el periodo de de receso académico como la acogida fue tan chévere yo creo que posiblemente en el lado de otras vacaciones y en las siguientes debemos implementar lo mismo para que ustedes pues tengan como poder aprovechar un poquito más el tiempo que tienen de de receso me informan para ingresar a las salas de MIT del PAE y de admisiones van al menú de estudiantes y ahí aparecen las salas de atención virtual entonces en la página web de Indoamericana simplemente estudiantes por donde entran a estudiantes correo o aulas virtuales ahí entran ahora a salas de atención virtual y hay tres salas PAE punto de atención a estudiantes y perdón dos y admisiones esas son las que están funcionando ahorita admisiones para las personas que van a entrar a estudiar Indoamericana y el punto de atención para todos ustedes que son nuestros estudiantes muchas gracias por su tiempo su participación muy amables vamos a si no está abierta la sala de ICTEX estaría la misma sala del punto de atención a estudiantes y ellos los dirigen con la persona que esté desocupada o que esté libre pues para atenderlos entonces o porque esto está hoy en el año entonces no les puedo garantizar que ya mañana esté la sala de MIT de ICTEX sino que si está chévere porque entran por ahí y si no está entran por la sala MIT de punto de atención a estudiantes y ahí les van a hacer seguimiento también ¿vale? queridos estudiantes muchas gracias padres de familia muchas gracias queridos coordinadores gracias por acompañarnos para todos ustedes muchas bendiciones en su casa que Dios nos siga cuidando por favor cuídense mucho cuiden a su familia y nos vemos pronto en la corporación indioamericana un abrazo para cada uno de ustedes mil gracias 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 gracias